Baila Azul AMX Tabu Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar La luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de una sirena que dice que está tomando el sol, un cuerpo de vida, grito a un baicador. La luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de una sirena que dice que está tomando el sol, un cuerpo de vida, grito a un baicador. La luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de una sirena que dice que está tomando el sol, un cuerpo de vida, grito a un baicador. La luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de una sirena que dice que está tomando el sol, un cuerpo de vida, grito a un baicador. Danza, sol y mar, guardarino.